a qué altura hay que cortar el triángulo ABC para que la base se reduzca en esos centímetros entonces me dan esto 21 centímetros me dan esto 35 centímetros y me piden a qué altura hay que cortarlo a esto me piden esto la altura hay que cortarlo para que la base se reduzca en hoja o sea que la base esta sea hoja ¿vale? ¿qué hago? ¿me lo como con papa? yo no sé hacerlo ¿te ocurre algo? primero hay que hacer Pitágora para sacar esto voy a llamarle a esto C por ejemplo ¿vale? las cuentas no las explico pues yo creo que soy ya mayores para hacer las cuentas como la tengo que hacer yo me voy a enfadar que se reduzca en 8 no es que mida 8 ¿vale? ya he sacado que esto mide 28 si se reduce en 8 tiene que medir 20 entonces lo que ha dicho Cristian por semejanza yo tengo este triángulo grande donde esto mide 21 esto mide 28 entonces si quiero uno semejante pequeño donde esto mide 20 calculo esta X ¿vale? entonces 20 a 28 como X a 21 usando el teorema de Tales me queda que X es 15 entonces si esto tiene que medir 15 eso no es lo que me preguntan me preguntan ¿cuánto lo tengo que cortar? si esto mide 15 ¿cuánto lo he cortado? 21 21 menos 15 la respuesta es 6 ¿vale? también muchos problemas de esto de combinar Pitágoras y tales ¿vale?